Una vida existencial, la otra parte es ganancial, en que se divide tu alma Una quiere escapar, la otra esta loca de andar, solo piensas tener calma Ya problemas, soluciones, por la misma situación, no lo llamo evolución, si me quitan los derechos, de hecho ya no tengo dignidad Busco un hijo en la basura, en la calle de la amargura, mira forma de la libertad, sin nada te perdés En realidad, vivo y vivo de la calle, en la calle se fría y en la ciudad, junto con su mismo y su maltedad Ya soy el rebaño, sin derecho ni opinión, ya soy el rebaño, ya soy sangre de un año Busco un hijo en la basura, en la calle de la amargura, mira forma de la libertad, sin nada te perdés En realidad, vivo y vivo de la calle, en la calle se fría y en la ciudad, junto con su mismo y su maltedad Ya soy el rebaño, sin derecho ni opinión, ya soy el rebaño, ya soy sangre de un año Rebaño, Seriously, me gusta ser la ti Rebaño, hetero no